Hoy en Famous ClauseUp te vamos a estar hablando acerca del eterno amor que existió entre Vicente Fernández y María del Refugio, mejor conocida como Cuquita. Sin más que decir, sean bienvenidos. Al parecer Vicente Fernández estuvo casado con ella por más de 50 años y de verdad que esto es de gran ejemplo para las parejas de hoy día porque ellos demostraron que todo se puede cuando hay firmeza y constancia en una relación o en este caso en un matrimonio, pero sobre todo cuando hay amor de verdad. Al parecer toda esta historia comenzó cuando ellos tan solo eran unos niños y eran vecinos en Guadalajara y sí, ellos se conocieron desde que estaban niños pero en un momento Vicente quería tener más oportunidades y tener una vida mejor por tal motivo se mudó a Tijuana y en ese momento ellos se dejarían de ver pero un día él quiso ir a visitar donde él vivía antes y cuando vio a María del Refugio ya vuelta toda una mujer y que era muy hermosa pues quedó totalmente enamorado y fue allí cuando le pidió que fueran novios y por supuesto que ella aceptaría. Al pasar el tiempo Vicente Fernández tenía un sueño, era de convertirse en cantante, él tenía viajes constantemente porque quería alcanzar ese sueño y convertirse en alguien muy grande y allí él vio que no iba a tener el tiempo suficiente para dedicárselo a María del Refugio y por supuesto a la relación que tenían, por eso él decidió hablar con ella y pedirle que se buscara a otra persona porque no le quería quitar su tiempo y otro de los asombros que se llevaría Vicente Fernández es que en una de las visitas que hizo a su pueblo nuevamente vio a Cuquita con otro joven que estaban juntos y allí fue cuando Vicente Fernández recapacitó y no quiso esperar más y por supuesto no quiso perder el amor de su vida por lo cual fue y habló con ella y le dijo que acabara con esa relación porque Vicente había decidido casarse con ella el 27 de diciembre fue ahí cuando ellos se casaron en el año 63 realizaron una ceremonia un poco sencilla pero luego de este momento jamás se volvieron a separar al parecer Vicente Fernández siempre la vio como el amor de su vida y muchas veces ellos demostraban el amor que se tenían por tal motivo muchas personas han considerado esta relación como una de las más estables dentro del medio del espectáculo y así ellos pudieron formar su familia que es definida como una de las dinastías más importantes de México en un momento Vicente Fernández había dicho que él no tenía ojos para ver a otra mujer que la única era Cuquita ya que con ella tenía todo lo que él quería y como sabemos ellos tuvieron cuatro hijos que los pudieron educar de la mejor manera entre ellos están Vicente Junior, Gerardo, Alejandro y Alejandra Fernández definitivamente esta familia es de ejemplo siempre los veíamos juntos claro está que no todas las familias son perfectas pero siempre los pudimos ver unidos y contentos y aunque la familia ha tenido sus altos y bajos hemos visto como Cuquita se ha mantenido al margen y siempre ha demostrado el apoyo que todos se merecen es muy lamentable por lo que ellos se encuentran pasando en estos momentos no es nada fácil y de verdad esperamos que ellos puedan ser llenos de fuerza y de fortaleza si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal síguenos en facebook esto fue todo por hoy en famous class up muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en un próximo vídeo